No sé si es que somos distintos, nos respetamos, casi tiene que ser, no somos enemigos, somos adversarios. Pero, este, yo no quiero pensar como piensan los conservadores. No, no, eso sí, este, como dicen los jóvenes en México, zafo. Entonces, pues no somos iguales. Yo considero que esa derecha conservadora es muy hipócrita. La doctrina de esa derecha conservadora, o su única doctrina, es la hipocresía. Y defienden, no la democracia, la oligarquía. Ellos quisieran que se gobernara para una minoría. Y la democracia es el gobierno del pueblo. Y les molesta mucho cuando el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Y cuando se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Entonces, eso los irrita mucho, 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 porque son muy clasistas y muy racistas. Afortunadamente, en México se está llevando a cabo una revolución de las conciencias. Y ya México es de los pueblos con más conciencia en el mundo. No hay, prácticamente, no existe analfabetismo político. Muy difícil de manipular al pueblo de México. Por eso, aunque nos ataca, no solo en el extranjero, no pasa nada. Porque este es un pueblo muy consciente, muy avispado, muy despierto. Si no fuese por el apoyo de la gente, pues no estaría yo aquí. Pero la gente nos está apoyando mucho.